qué onda mis amigos como pueden ver ya vieron el título ahora este vídeo va a tratar de cómo es un día de trabajo sólo les voy a pasar unos clips y les voy a ir contando cómo empieza y qué es lo que se hace porque si pedí permiso más no estoy aquí para grabar y pues también no quise abusar de la confianza de mi patrona y bueno vamos a ver el vídeo y espero que les guste buenos días amigos acompáñenme a otra aventura y acompañen este día cómo es mi trabajo desde cero sale acompañan un día de trabajo son 5 25 de la mañana y ahorita nos vemos ya son 5 50 tenemos que estar 10 minutos antes de la chamba y ya estamos listos creo que hoy toca campo por eso es el sombrero vamos a ver acompáñenos este día me dieron permiso de grabar pero sólo un poquito así que les voy a pasar algunas tomas y todos los clips ya que entramos a el trabajo la patrona se está esperando para darnos indicaciones de lo que es lo que vamos a hacer o qué es lo que continúa y en este caso nos tocaba ir a recoger piedras al campo entonces les muestro cuando nos vamos en el autobús son pequeños clips porque con los compañeros de chile en un poco y bueno acompañan me sigan viendo bueno hoy nos tocó el campo vamos a buscar las piedras ya que se tienen que preparar las tierras antes de ser sembradas por motivos de que la nieve no sé cuál es el proceso estaba preguntando un amigo creo que le dicen erosión no sé muy bien no me crean voy a tratar de investigar la nieve hace que saque las piedras y saca unas tremendas piedras ahorita si encuentro unas se las voy a mostrar poner los guantes y vamos a ver qué es lo que pasa cada vez que encontramos una piedra que está grande no la podemos sacar con la pala para eso viene el maquinista la intenta sacar a ver vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que vamos a ver vean el tamaño seguramente es algo grande porque se levantan las guantes y ahí los compañeros igual encontraron otra pero creo que esa ya la sacaron cuando no lo pueden sacar el que no está muy grande y al parecer este es el caso las encierran un poquito más para que no les estorben a las máquinas conservadoras espero que me escuchen porque está un ruedero ahí va ya ya salió ahí sí se puede ver esa es la piedra y pues ya continuamos buscando más y así hasta que nos llamen a empacar ricos y deliciosos pejotes ya salió ya está chiquita las tremendas piedrísimas hasta me cabe en la pala y esto solo salió de una vuelta desde hasta allá hasta acá y lo tienen que descargar en el remoto después que terminamos de estar en el campo regresamos a la empacadora y ahora nos tocaba pues hacer la chava de empacar y aquí les muestro cómo es el proceso no me dieron permiso de grabar todo lo que hacen las máquinas por obvias razones para la competencia entonces solo les voy a grabar desde lejitos pero esta lleva un buen proceso que es de limpiado para que llegue hasta las bandas donde nosotros escogemos los ejotes y después llegan a las cajas y se empacan para que después se envíen a todo Quebec y hasta Estados Unidos les voy a mostrar cómo es que se inicia desde el cero cuando mi patrona se va a los campos a traer las muestras bueno ya que las tenga las pone en una mesa para escoger qué campo es el siguiente y cuál ya está preparado para que corte después que está eso se mandan a cortar y los maquinistas vacían en unos camiones que ya les voy a enseñar después de esto en los videos que vienen ahí se van a dar cuenta cómo viene todo el ejote y cómo lo echan hacia las bandas para que vayan y los seleccionemos les dejo unos videos no podré hablar por el mismo del ruido y ahorita nos vemos no podré hablar por el mismo Bueno, después de terminar todo, tenemos que hacer las máquinas que ya pueden salir. Esta es la oriza. Después que terminamos de limpiar y barrer lo que es donde nuestra área de trabajo y las máquinas, nosotros ya podemos salir, pero hasta ahí no acaba el trabajo, ya que una persona todavía tiene que en la noche cargar el trailer. ¿Por qué en la noche? Porque los ejotes los meten a refrigerar para sacarles el calor y así que duren. Entonces se tiene que cargar en la noche porque siempre casi sale en la madrugada el repartidor. Entonces vamos a ver cómo es lo que lo hace. Bueno, pues este fue el video. No les pude mostrar todo a detalle, no es el único que se dedica a la compañía, también hace bolsitas, obviamente donde van los ejotes, que lleva otros procesos, pero no los pude grabar por falta de tiempo y por lo que les comento no quiero abusar sobre la confianza de mi patrona. Espero que les gusten los videos, dejen su like, suscríbanse y compartan, y dejen su comentario que es lo que les gustaría ver o que les documente aquí en Canadá. Nos vemos en el otro video y espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!